Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos preparados acá ya para el festival hoy de LIDAK 30 años Estamos con los bebés acá, con Rok, Rok, saludo 30 años de LIDAK, así que estamos saludando a la gente, invitándola para que se puedan sumar Chicos, ¿cómo andan? ¿nerviosos? Ya vamos a arrancar, así que Si no te ganas vos de participar y sumarte a la clase, venite, anotate ¿Dónde? Entra a Instagram o a YouTube, a Facebook, Marotol Seguinos y sumate para poder participar también del teatro, te espiamos Chicos, y ahora quedate porque vamos a hablar de más sobre esta presentación Chicos, míos, ¿no? Chicos,onte para poder participar también del teeth que hay vuestras Gracias.